Roblox es una plataforma de juegos en 3D o tercera dimensión, lanzada oficialmente en 2006 por David Basuki. La plataforma de Roblox cuenta con millones de juegos o también llamados experiencias, creadas y jugadas por sus propios usuarios, millones de jugadores, activos globalmente. Los juegos pueden contar con diferentes géneros, aventuras, lucha, música, terror, deportes, ciudad, ciencia ficción, disparos, medieval, entre otros. Estos juegos son creados mediante un programa ofrecido por el propio Roblox, llamado Roblox Studio, este es gratuito, tiene las herramientas de desarrollo, y usa el lenguaje de programación Lua. Todos los desarrolladores de juegos en Roblox, pueden llegar a obtener ingresos reales por sus juegos mediante la implementación de compras, pases, objetos o ventajas dentro de cada juego. Estos con un costo de cierta cantidad de, Robux, que es la moneda virtual oficial dentro de Roblox. Esta moneda se puede comprar con dinero real. A la vez los desarrolladores de juegos, al generar ingresos de Robux pueden intercambiarlos por dinero real. Roblox tiene la opción de personalizar a tu gusto tu avatar o personaje que se verá reflejado en todos los juegos a los que se ingrese en la plataforma. Puede vestir con diferentes ropas, cuerpos, caras, accesorios, animaciones y emoticonos que puede obtener en la tienda de avatares de Roblox, en donde se encuentran objetos gratis y objetos que se compran mediante Robux. Roblox está conformado por la unión de dos palabras en inglés, ro de robot y blocks de bloque. El jugador puede encontrarse y chatear con otros jugadores en línea y agregar amigos. Puede tener una cantidad máxima de 200 amigos agregados en su lista de amigos. El chat de voz, es una nueva función que se está implementando recientemente en Roblox, para usuarios mayores de 13 años, que permite hablar mediante un micrófono, y así comunicarse, de forma más fluida con otros jugadores en el juego. En Roblox existen grupos que son comunidades creadas por usuarios a los que pueden unirse otros usuarios. ¿Qué es Roblox Premium? Roblox Premium es una membresía o suscripción de Roblox con diferentes precios. Suscribiéndote en esta te da la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos como Acceder a objetos y descuentos especiales en la tienda de avatares, desbloquear la función de intercambios con otros usuarios, obtener más Robux adicionales y participar en eventos únicos. Roblox constantemente organiza eventos públicos en los que todos los jugadores pueden participar y ganar recompensas gratis. También de vez en cuando organiza colaboraciones con artistas, películas, series, empresas y marcas conocidas. Roblox está disponible para varias plataformas. Microsoft Windows, Android, iOS, Xbox One, MacOS, y dispositivos de Amazon. Los requisitos para jugar Roblox en ordenador son Usar un sistema operativo con Windows 7 o superior con compatibilidad con DirectX 10. 10. Roblox recomienda usar un procesador con velocidad de reloj de 1.6GHZ o mejor, al menos 1 GB de memoria RAM y 1 GB de espacio de almacenamiento disponible. En cuanto a la privacidad y seguridad, contrario a lo que algunos jugadores creen, Roblox no tiene virus, ni comparte tu información personal. Roblox se compromete a proteger la privacidad de sus usuarios, incluidos los niños. Los jugadores menores de 12 años tienen sus mensajes y chats filtrados evitando contenido inapropiado, y que se publique información personal. A los jugadores mayores de 13 años se les permite decir más palabras y frases que a los jugadores más jóvenes. Para comenzar puede ingresar a la página web roblox.com, iniciar sesión o crear una cuenta con un nombre único. Para descargar Roblox, tienes que intentar entrar a cualquier juego de la plataforma, dándole al botón verde de jugar, te aparecerá este cartel, y das clic al botón descargar e instalar Roblox. En dispositivos móviles y consola, Roblox lo encontrarás en sus respectivas tiendas de aplicaciones. En la configuración de la cuenta, puedes cambiar varias cosas como, el nombre de visualización, y el nombre de usuario. El nombre de visualización es el nombre con el que los demás jugadores te verán al entrar a un juego, y no es único ya que cualquier cantidad de personas pueden llevar el mismo nombre. El nombre de usuario es el nombre único y principal con la arroba que identifica tu cuenta. Puedes cambiar tu nombre de visualización gratis una vez por semana. Y cambiar tu nombre de usuario cuesta mil Robux. Al entrar a jugar cualquier juego, dando clic al logo de Roblox, arriba a la derecha y luego a la pestaña configuración, podrás cambiar algunos ajustes como, la calidad gráfica, el volumen y la sensibilidad de la cámara. Servidores privados Los servidores privados, como su nombre lo indica, son servidores de cualquier juego de Roblox, que pueden ser comprados por cierta cantidad de Robux, y estarás solo, ya que no hay más personas aleatorias dentro a no ser que compartas el enlace del servidor con amigos para jugar juntos. En algunos juegos los creadores ponen los servidores privados gratis. Algunos juegos variados, populares y recomendados de Roblox son estos, Hylbreac, Adopt Me, Arsenal, Natural Disaster Survival, Sharkbite, Anime Fighters, Murder Mystery 2, Tower of Hell, Piggy, y otros. Y esto es todo, ahora sabes mucho más acerca de Roblox. Si te ha interesado este video dale un me gusta, comparte este video con tus amigos que quieran comenzar en Roblox, y suscríbete para no perderte mis próximos videos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!